Nuestro propósito es tan concreto como relevante. Se trata de abarcar todas las materias tratadas en la propuesta de Constitución expedida por la Convención Constitucional, que será previsitada el próximo 4 de septiembre. Participarán como exponentes y la totalidad de integrantes de nuestro claustro académico departamental activo, casi dos siglos de vida universitaria republicana nos imprimen carácter para afrontar con madurez y seriedad una discusión de esta envergadura. La adopción de un sistema de justicia contencioso administrativa y de una justicia constitucional configuran dos contribuciones, quizás de las más relevantes, del derecho público del siglo XX. Aunque la evolución y las modalidades de la adopción de estos sistemas varían en la tradición jurídica occidental, lo cierto es que su respectiva e idónea estructuración e institucionalización constituyen pilares y rasgos distintivos del concepto actual de Estado de Derecho y de Imperio de la Ley. En la temática de lo contencioso administrativo que me corresponde abordar y a la que se refiere la propuesta constitucional, aparece que el Estado chileno históricamente ha sido un mal hacedor, digamos, de milagros en la regulación de su actividad administrativa y en particular ha tenido en el pasado una menor vocación para sujetar esa acción de un modo general y sistemático al control jurisdiccional e institucionalizado, por lo que sigue aún frustrada la esperanza de los cultores del derecho público sobre la creación de una justicia administrativa especializada, promesa incumplida por el constituyente de 1925 y que se clausuró formalmente con la Reforma Constitucional de 1989 a la Constitución actual. Con razón ha podido aludirse a lo contencioso administrativo como una figura fantasmal, como la calificaran los profesores Lautaro Ríos y Pablo Ruiz Tagle al describir ese inútil deambular de los distintos proyectos de tribunales administrativos por los pasillos legislativos en búsqueda de una concreción que jamás se materializó. Un paliativo a este cuadro negativo en las últimas décadas lo ha sido el reconocimiento de la llamada acción de nulidad de derecho público fundada en una escueta norma transmitida por nuestro constitucionalismo histórico pero sustentada en una doctrina ya planteada y debatida desde los años 50 por destacados profesores de nuestra querida facultad. Esta institución en base a una imaginativa interpretación académica logró abrirse paso en los tribunales ordinarios como una concreta acción jurisdiccional subsidiaria que imperfectamente en la práctica encarnó ese persistente anhelo de consagrar un recurso contencioso administrativo en forma y ello pese a la escasada, digamos, densidad de su regulación, pese a la grandilocuencia de la terminología usada para denominarla y a planteamientos absolutos ciertamente que contenían ideas erróneas y mitos ciertamente infundados. Todos estos faltantes normativos e institucionales aludidos tampoco pudieron ser suplidos en los últimos 20 o 30 años por una galopante tendencia que ha ido configurando el legislador consistente en dotar progresivamente de numerosas acciones o recursos específicos frente a toda clase de asuntos de este orden jurisdiccional lo que ha sido documentado por la doctrina también como un camino no deseable desde variados puntos de vista. La propuesta constitucional en esta temática específica de lo contencioso administrativo debe en principio ser bien recibida en la medida que se suma a los esfuerzos que perseveran en encontrar aquella justicia administrativa espectral intentando revivificar una institución que forma parte esencial de la lucha por el derecho. Analicemos a continuación las normas relevantes que se refieren a esta materia en el proyecto de constitución. En primer lugar, el artículo 16 del texto propuesto que ya ha sido examinado durante la mañana por el profesor Julio Pallavicini. Esta norma en términos generales viene a ser la continuación de los artículos 6 y 7 de la constitución vigente. Establece en su párrafo primero el principio de supremacía constitucional, de vigencia directa de la constitución en relación a gobernantes y gobernados. Los incisos segundo y tercero se refieren más concretamente al principio de la legalidad, estableciendo las condiciones de actuación válida de los órganos del Estado. Se reitera en su inciso tercero particularmente este párrafo que ha sido básicamente tradicional en nuestro constitucionalismo histórico, no es cierto que prohíbe a las autoridades atribuirse otra autoridad o derechos que aquellos que establece el ordenamiento jurídico ni a un apretecto de circunstancias excepcionales. Y finalmente el inciso cuarto proyecta también lo que ha sido parte de la historia constitucional en Chile, que es en el fondo el efecto de la nulidad en el caso de contravención específica a esa disposición. Pero con una importante novedad, una valiosa novedad, que es en el fondo establecer que en este caso se da origen a una acción de nulidad, acción de nulidad cuyos plazos y condiciones deben ser regulados por la constitución o la ley. Esa circunstancia ciertamente es una concreción procesal que constituye una novedad ausente en los textos constitucionales anteriores. Complementa este cuadro de disposiciones el artículo 175 del proyecto de constitución, que es una cierta continuación del artículo 38 actual de la constitución de 1980, particularmente en su inciso cuarto, inciso que establece precisamente el derecho de cualquier persona que sea vulnerada, ya no lesionada, vulnerada en sus derechos por la administración, quien podría reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezca la constitución y la ley. Se elimina en consecuencia la referencia a la responsabilidad del funcionario y se elimina obviamente lo que en su origen, en la constitución de 1980, fue problemático como era la referencia a los tribunales de lo contencioso administrativo y que luego varió a la referencia a los tribunales que determina la ley. Enseguida nos encontramos con los artículos 307 y 332 ubicados en el capítulo noveno sobre sistemas de justicia. La primera norma, muy relevante al definir el objeto de la función jurisdiccional, en su párrafo final explicita que dentro de las bases de su ejercicio se encuentra la tutela y promoción del principio de jurisdicción. Eso también es una novedad muy importante desde el punto de vista de las finalidades del ejercicio de la jurisdicción que no existía con anterioridad. Enseguida, el artículo 332 seguramente será expuesto con mayor detalle el día de mañana por la profesora Camacho, contempla dentro de la organización del Sistema Nacional de Justicia, específicamente como tribunales de instancia, a los tribunales administrativos. Estos órganos especializados conocerán de las acciones que se dirijan en contra de la administración y se promuevan por parte de la administración del Estado, para cuyo conocimiento y resolución la ley debe establecer un procedimiento unificado, simple y expedito. El texto además prevé la existencia de un mínimo de un tribunal administrativo por cada región del país, permite su funcionamiento en salas especializadas, con lo cual es diferente a la colegialidad de estos tribunales especiales que se van a crear y prohíbe que los asuntos de su competencia sean sometidos a arbitraje, lo que no nos parece enteramente conveniente por razones que vamos a indicar. Posteriormente, las normas permanentes, y quizás esto es lo más relevante, las normas transitorias, introducen elementos que son sumamente destacables. Existen dos normas transitorias muy relevantes. La 44ª, por así decirlo, que ordena la incorporación a este Sistema Nacional de Justicia, en particular a los tribunales administrativos de instancia, las antiguas jurisdicciones especiales ajenas al Poder Judicial existentes en la actualidad, las más importantes, tribunales tributarios aduaneros, tribunal de la contratación pública, juzgado de cuentas de la Contraloría General de la República y tribunal de propiedad industrial, mediante su fusión precisamente en estos tribunales, contemplando la necesidad de establecer procedimientos de aplicación general, y procedimientos especiales, lo que debe ser concretado mediante el envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley sobre esta materia dentro del plazo de tres años desde la entrada en vigor de la nueva Constitución. Y cierra este elenco la disposición transitoria cuadragésimo cuarta, perdón, cuadragésimo sexta, la más importante a mi juicio, expresando que mientras no exista o no se establezca una regulación de los procesos contenciosos administrativos de estos proyectados tribunales administrativos, podrá reclamarse de la nulidad de los actos administrativos ante el juez de letras en lo civil del domicilio de la autoridad recurrida, y también podrá reclamarse de la ilegalidad de las omisiones de estas autoridades, ambas acciones a ser ejercidas dentro de un plazo de 90 días corridos desde su conocimiento, contemplando además, en el párrafo tercero, inciso tercero de esta disposición, la posibilidad de instar en vía cautelar por la suspensión provisional del acto impugnado. Permítaseme abundar en algunos elementos de esta última disposición respecto de este recurso específico. Los publicistas sabemos que las normas transitorias a veces tienden a transformarse en permanentes y por lo tanto creo que es importante referirse a esta materia. Se trata de una acción contencioso-administrativa especial, enteramente subsidiaria, ya que solamente operará a falta de un procedimiento especial de carácter temporal, como ya hemos dicho. Debe ser ejercitada ante un juez de letra civil. Así, se posibilita a través de esta acción el ejercicio en rigor de dos pretensiones distintas, no solamente una acción anulatoria, es una pretensión, o sea, es una acción contencioso-administrativa que acoge dos pretensiones distintas. Una pretensión en contra de la actividad jurídica de la administración, cuando se trata de actos administrativos, y por otra parte, una pretensión en contra de la ilegalidad de la omisión, de la inactividad, que en la mayor parte de los casos, ¿no es cierto?, se refiere a inactividad material. En cuanto al plazo de ejercicio de esta acción, la verdad, lo cierto es que los 90 días de ejercicio de esta acción resultan ser bastante más extensos en comparación con los plazos existentes en la actualidad en materia de reclamaciones de ilegalidad, que normalmente van entre 10 a 30 días para su interposición. Incluso resulta ser más generoso ese lapso que el que propuso el proyecto Elwin de 1992 en materia de tribunales de lo contencioso-administrativo, que establecía un lapso de 60 días para la acción anulatoria. Sin embargo, llama la atención que del conjunto de acciones constitucionales, esta es la única que tiene específicamente un plazo perentorio de caducidad. No sucede con la tutela, no sucede con el error judicial, no sucede con las tutelas en materia ambiental, entre otras acciones. En nuestro criterio, si bien la perpetuidad de una acción de nulidad que desaparece, tanto en el texto permanente del artículo 16, porque ahora la nulidad está sujeta a plazo, por mandato de ese artículo 16, como en este texto transitorio, era algo anómalo, insostenible en el contexto de un sistema nacional de procesos contenciosos-administrativos, estamos de acuerdo con el planteamiento hecho en la declaración del Consejo General del Colegio de Abogados del día lunes pasado, en orden a estimar que quizás este plazo es excesivamente reducido. Nos parece, en esta línea, que el proyecto debió haber escindido las dos pretensiones. Una pretensión de nulidad, eventualmente con un plazo más extendido, similar, por ejemplo, al plazo para invalidar un acto administrativo, que en nuestro ordenamiento es de dos años, y eventualmente haber separado la pretensión en contra de la ilegalidad de la omisión, quizás con un plazo de días bastante menos, digamos, menos extenso, y especialmente luego de la intervención de Gastón Gómez, queda claro que ese plazo va a tener que ser reducido, porque indudablemente los derechos sociales se pueden canalizar a través de estas acciones, y por lo tanto es necesario apurar eventualmente el ejercicio de esa acción, y en ese sentido puede entenderse. ¿Qué acto administrativo va a ser recurrible en virtud de esta disposición cuadragésimo-sexta transitoria? La referencia es a actos administrativos. ¿Serán recurribles los reglamentos? ¿Será recurrible el reglamento autónomo en la discusión precisamente doctrinaria que ha habido recientemente entre el profesor Letelier y el profesor Vergara? Nosotros estimamos, y ahí concuerdo con una opinión que ha entregado Raúl Letelier, que el concepto de acto administrativo entre nosotros abarca en general, ¿no es cierto?, más allá de las entelequias doctrinarias, ha abarcado en la jurisprudencia siempre a los actos de aplicación particular y también a las declaraciones de voluntad generales, y por lo tanto entendemos que también puede proyectarse a los actos reglamentarios o a las normas de aplicación general, pero es un tema que tendría que determinar la jurisprudencia. Y dos últimos puntos en cuanto al procedimiento aplicable a esta acción en particular. No se aclara en la disposición, el inciso cuarto de esta disposición 26ª transitoria fue eliminado por la Comisión de Normas Transitorias, estableció un juicio sumario. Entendemos que a falta de una mención expresa debiera ser el juicio ordinario de mayor cuantía, como lo es en la actualidad respecto de la acción de nulidad de derecho público en general. Y respecto de la tutela cautelar, de la medida de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, me parece que es un aporte interesantísimo, valioso, que en el propio precepto se regule la posibilidad de instar por una suspensión provisional del acto administrativo en vía cautelar, para lo cual lo que el precepto exige es la existencia de elementos de juicio suficientes, que es una expresión que se toma de la Ley de Base del Procedimiento Administrativo, en su artículo 32, a propósito de las medidas provisionales en materia administrativa, y que por lo tanto tiene un cierto desarrollo a nivel de la doctrina nacional e incluso de la doctrina española, porque es una expresión que viene de la doctrina española, digamos, y consiguientemente puede hacer operativa eventualmente esta acción. Concluyo aquí mi intervención solamente para motivar, digamos, la discusión que pueda haber. Muchas gracias. 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 Gracias.